Música Bonito se ven los pinos, también el camino y la punta elevada Como si fueran viveros, pero son con fierros y lanzagranadas Cuidándolo noche y día, lista su cuadría, protección blindada ¿Quién es el que dijo yo? Llega el señor, el de la montaña Música Para muchos te suicidio, gobierno lo ha dicho, hoy vamos con todos Saben de que no es la misma hablar de la silla que brincarle al toro De encuentros ya se han hablado, no se han animado a dejar el tesoro Militares, federales, marinos, ya saben, se respete el trono Música La baraja está en la mesa, tengo cinco piezas, tengo que agarrar Tienen vatos con espada, sin tener jugada me quieren ganar La diosa se me han tumbado, el juego no acaba, voy a acelerar El dos aquí me ha llegado, con oro he formado mi flor imperial Quisieron jugar con lumbre, no fue mi costumbre hacer los pedazos Tal vez me miraron chapo, de arriba pa' abajo se me equivocaron Entre más tenistas salgan más fuerte la mira y habrá llamaradas El respaldo con apoyo, amigo y gran socio del mayo zambada Música Estamos al pie de guerra, son cinco millones y a varios se entierran El trámite está arreglado, tengo un licenciado activo en la empresa Al millón está la hija, domina y licenciado, porta mi bandera Mis hijos llevan la escuela, gradados en guerra de Joaquín Loera Música Y de valores mi cuero, aquí los espero, hay muchos lugares Cuando quieran enfrentarme, con gusto veré como puedo ayudarles Señales que han destacado, el R15 y una escuadra en mi mano El valor es enfrentar los 20 talibanes que vienen a un lado Música 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 Gracias por ver el video